Amigo, ahora sí pasando a nuestra entrevista, el congresista nacionalista Freddy Otarola. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, le hago la pregunta de la encuesta. ¿Usted cree que debe debatirse este tema en el Congreso o suficiente en la Fiscalía? Bueno, nosotros saludamos que haya salido el presidente Toledo, que haya dicho que se va a someter al Ministerio Público. Había cuenta que él no es el investigador, sino su suegra. Y como bancada, a raíz de los nuevos hechos, vamos a evaluarlo. Yo creo que de la función fiscalizadora del Congreso nadie se salva. Evaluaremos como bancada y conjuntamente tomaremos una opinión. ¿A usted en lo personal le queda claro que este tema es solamente de la suegra del señor Toledo o como el resto de nosotros cree que hay algo que se debe explicar aquí? Hay temas que tienen que investigarse. Por eso saludamos que el expresidente Toledo haya decidido ponerse a disposición del Ministerio Público. E insisto, en el Congreso, a raíz de los nuevos hechos, vamos a reevaluar la posición. Pero cuando alguien maneja la cosa pública, tiene que estar sujeto a investigación cuando hay cuestionamientos y tiene que transparentar sus cuentas. Ya el expresidente Toledo ha dicho que va a permitir, por ejemplo, la apertura de sus cuentas bancarias. Ese es un gran paso, pero no es suficiente. Esperemos que la investigación sea profunda. ¿Esto haría peligrar si la cosa se pone complicada para el señor Toledo? O en este propio punto, le pregunto, ¿la alianza o el apoyo de Perú Posible al gobierno? Alianza no hay, nunca hubo. No hay acuerdos bajo la mesa. Son acuerdos de gobernabilidad, de consolidación de la democracia. No, yo creo que no. Yo creo que la democracia implica también que esta sepa defenderse cuando hay indicios de actos de corrupción o de hechos que podrían afectar el normal funcionamiento de la democracia. Entonces, si Perú Posible es un partido que se fajó por la democracia, creo que va a continuar apostando por darle gobernabilidad a este periodo de gobierno. De momento, porque si la cosa se pusiera mal... No, nosotros no vamos a transar con la corrupción. Vamos a ser firmes, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Porque definitivamente ese es un compromiso que asumimos ante todos los peruanos. Ahora, el presidente Toledo ha dicho literalmente que hay una maquinaria que quiere triturar a todos los presidenciables para quedar sola la maquinaria. Si bien es cierto, dice que no tiene pruebas de que esto viene de mano del gobierno, otras versiones señalan que es así. No, es cierto que se quiere sacar candidatos. A la propia primera dama, sin que sea candidata, ya la quieren sacar. Claro, es obviamente el fujimorismo y el APRA que temen rivales, porque saben que ellos no están en condiciones de ganar un proceso electoral. Entonces, sí, es todo un aparato para sacar a candidatos de carrera. Sin embargo, insisto, cuando hay cuestionamientos hay que ir al tema de fondo y no hay que irse por la tangencia. O sea, para usted, el aparato triturador sería más bien del fujimorismo y del APRA. En efecto, sobre todo el partido APRA, pues que ustedes saben, esto es especialista, ¿no? Ya salió el señor García tratando de desprestigiar, de sacar del camino a rivales y tratando de crear cortinas de humo para no contestar temas de fondo, ¿no? La mega comisión, temas de los más de 500 narcoterroristas indultados y casi 5 mil delincuentes, entre ellos muchos de alta peligrosidad. Por ejemplo, en este caso hay denuncias de que hubieron cobros de dinero. Ya un ministro ha dicho que él solo firmó, él no sabe nada. Entonces, tiene que investigarse si hubieron cobros y a dónde fueron si el ministro dijo que no fueron para él. Entonces, hay temas que nos quieren sacar del fondo. Sin embargo, habiendo cuestionamientos, estos tienen que asumirse. Por eso saludamos que el presidente Toledo vaya a venir y se ponga a disposición del Ministerio Público. A eso iba a ir. O sea, hay que separar, digamos, la paja del trigo, el mensajero del mensaje. Así es. Porque lo cierto también es, y tengo que decirlo, que en cada uno de los casos hay indicios, pues. Hay indicios. Y hay que investigar. Por eso mismo. Si bien es cierto que hay intentos de aniquilar candidatos, pero cuando estos vienen acompañados de indicios que razonablemente meritúan investigaciones serias, hay que asumirlos. Ahora, en el caso del presidente García, lo que se cuestiona es que la investigación puede tener, digamos, resultados de actos de corrupción, pero no necesariamente llegar hasta el presidente. Entonces, ahí es donde se dice que hay un afán de su partido de agarrarlo del cuello para borrarlo del mapa. No, de ninguna manera. El presidente de la República ni el partido se están metiendo. Es un tema del Congreso, la media comisión. Es un tema del Ministerio Público. Ha hecho gravísimos. Hay temas que han quedado inconclusos. Por ejemplo, el Banco de Materiales. Casi 4 mil préstamos a dirigentes apristas y al momento final se desaparecieron todos los expedientes y, por lo tanto, no se puede recuperar ese dinero y el banco quebró. La desaparición de... Y son hechos concretos. Despedientes completos de proceso de licitación en el Ministerio de Salud, ¿recuerda usted? El tema del For Sur. Entonces, no se puede decir que esto es una cortina o es una maquinaria para aplastar al candidato García. No, de ninguna manera. Queremos tenerlo en campaña, pero que transparente las denuncias. Por el bien de la democracia y por el bien del partido aprista y del propio señor Alan García. ¿Se han reunido hace poco su bancada con el presidente? ¿Han tenido alguna reunión? Hace poco no, pero de vez en cuando coordinamos algunas ideas. Es un presidente que sabe escuchar, pero que definitivamente es respetuoso de los fueros y de la separación de poderes. ¿Han tenido la oportunidad ustedes, los parlamentarios, de decirle al presidente, si esto ha sucedido, presidente, su esposa se va a lanzar a la presidencia? ¿Cómo han hablado de ese tema? Este es un tema interesante. A ver, todos hablan de eso, menos nosotros. No es bueno gobernar pensando en las elecciones. Perdemos objetividad. Gobernamos pensando dónde invierto para conseguir más votos. ¿Qué hago para llegar a tal sector que no me está afín? Y abandonamos el manejo económico, perdemos seriedad y arriesgamos una buena gestión. El gobierno nacionalista está abocado a una buena gestión, allá que los demás nos quieran meter una agenda que nosotros no la tenemos. ¿Pero han hablado o no del tema? No, es un tema que no lo hemos visto. ¿No lo han tocado? No está en agenda, ni nos preocupa, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo. ¿Y no le preocupa que, digamos, al final del gobierno, la señora decida ser candidata y todo esto que está ocurriendo ahorita y que acabamos de ver en Trujillo pase como uso de recursos públicos para una campaña política? No, esas son especulaciones. Definitivamente hemos demostrado honestidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Lo que pasa es que es una primera dama que ha llegado al corazón de los peruanos y que está llegando porque es una primera dama que trabaja, que representa lo que es la mujer peruana. ¿Qué quiere decir que trabaja? ¿Que las anteriores no trabajaron? No han cumplido la función de tales. No quiero calificarlas, todas ellas muy respetadas y muy respetables, pero son estilos distintos. Entonces, esta es una primera dama comprometida en la lucha con la erradicación de la pobreza, en la lucha con la erradicación de la desnutrición, del analfabetismo, y desde su función de tales, respetando los fueros del Ejecutivo, obviamente está coadiviando mucho a la transformación en democracia. Personalmente, ¿usted se sentiría decepcionado si al final del gobierno esta candidatura se concretara? Usted, en lo personal, le pregunto, porque esto es uno de los alfiles de este gobierno, es muy coherente, no solo en este gobierno, sino en el anterior. ¿Pero por qué nos quieren poner en agenda un tema que no lo estamos pensando? Porque usted es demócrata, ha sido elegido dos veces parlamentario y todo el tema. Pero nosotros estamos abocados a nuestra función de gobernar. Entonces, nosotros a nuestra función del legislativo. Y en ningún momento hemos evaluado ninguna candidatura. Pero es cierto, por ejemplo, que es un rumor, o una... Usted sabe que algunos comentarios trascienden. ¿Es cierto que se siente en el interior del Partido Nacionalista que esta esperanza de candidatura de la señora Heredia los cohesiona? ¿Los tiene unidos? No, no es cohesiona un ideal común, la gran transformación, la inclusión social, el hacer un gobierno para todos los peruanos, no para enclaves, el cambiar el Perú en democracia. Porque hasta antes de nosotros se nos dijo que siempre se había gobernado para los más ricos y la única forma de transformar al Perú era destruyendo el Estado burgués y sobre sus cenizas, es decir, destrucción del ejército, muerte de policías, construir un nuevo Estado. Era la única forma de cambiar el Perú. Nosotros hemos planteado otra. En paz social, con democracia, respetando la inversión privada, incentivándola, pero también dándole oportunidad a todos los peruanos. Nos unen ideales comunes que son muy sólidos y que creo yo son la única opción de transformación en democracia del Perú. ¿A usted le gusta más la hoja de ruta o la gran transformación? Creo que la gran transformación es el mecanismo que está utilizando a la hoja de ruta como camino. Son parte de lo mismo, gobernar con honestidad, con transparencia y para todos los peruanos. Mire usted, la inversión por más que los agoreros de la economía digan lo contrario, va a crecer. La economía se está consolidando. Los inversionistas, son miles de millones que van a llegar al Perú. Entonces, pero también, adicionalmente estamos logrando que este dinero esté llegando a todos los peruanos. Aquí no más en Lima, tenemos el proyecto de agua potable Cajamarquilla por casi 500 millones de soles. Un proyecto en el que nunca se gastó tanto en agua y desagüe en un asentamiento humano marginal. 500 millones, más 80 millones de dólares de Cedapal. Es decir, estamos haciendo que esto llegue a todos los peruanos. Eso es lo que nos preocupa. Con todo respeto, como usted ha señalado, los entendidos proyectan el crecimiento económico para menos y la bolsa de inversiones pactada o proyectada para este año está detenida por precisamente la burocracia del Estado. O sea, como que, digamos, hay que ponerle un poco de pilas al piloto automático. No hay piloto automático, hay un presidente que toma decisiones. Pero entonces, ¿por qué está detenida la inversión, por ejemplo? No, el Perú está creciendo. No son, como le digo, agoreros que quisiesen que fracase una gestión que les interesa un comino, la inclusión social. Lo único que les interesa es volver al poder y tener las prebendas, el manejo corrupto, un Estado paquidermo, como dijo el presidente, obeso, un Estado corrupto, qué sé yo. Y que vuelvan a lo mismo. Lo que nosotros queremos es cambiar en democracia. Vemos, se decía que ni íbamos a llegar al 5% en crecimiento. En este mes ya pasamos el 6%. Esas prédicas, felizmente y por el bien de todos los peruanos, no están dando resultado. Se nos critica por fortalecer el sistema de inteligencia. Yo aquí ratifico plenamente. Ni pensamos ni permitiríamos un solo segundo de seguimiento a un periodista o a un político. Porque eso lo hacen solo las dictaduras que nosotros detestamos. Pero ¿qué estamos haciendo? En la lucha contra la violencia delincuencial. En la lucha contra el narcoterrorismo. Necesitamos fortalecer el sistema de inteligencia. ¿La DINI es para eso? Ayer se ha criticado mucho que se diga que la DINI es para la lucha por la seguridad ciudadana. No, no, no. Pero la DINI dirige una política de inteligencia nacional. Pero eso va paralelo. Así como estamos fortaleciendo a la DINI, vamos a fortalecer también los entes de inteligencia vinculados a la violencia delincuencial. Y que van a decir que lo hacemos para perseguir políticos. De ninguna manera. Rechazamos tajantemente y exigimos a que en el que irresponsablemente nos acusan una sola prueba. Ni siquiera una prueba. Un pequeño indicio que diga que estamos persiguiendo a periodistas o políticos. No lo vamos a hacer porque eso sí lo rechazamos de corazón y de concepción. ¿A qué corresponde el aumento de 700% del presupuesto de la DINI? El presupuesto en Perú ha aumentado en todos los rubros. Estamos bordeando los mil, casi 8 millones de dólares. ¿No es así? Entonces, vemos en agricultura, nadie dice, aumentaron la DINI 70 o 700 millones. Pero nadie dice que en la agricultura de altura, tantas veces abandonada a través de mi riego, solo en este año hemos puesto mil millones. Solo para ese pequeño concepto. Tenemos antecedentes diferentes con la inteligencia congresista. Usted lo sabe. Sí, sí, sí. Lo hable lo que usted señala, pero presupuesto para inteligencia es otros peligros. Rechazamos, no, de ninguna manera. Cuando está en manos de un gobierno democrático, no. La democracia no es bobi, tiene que defenderse. Rechazamos tajantemente y lo condenamos desde ya. Eso sí, no vamos a ceder. En eso somos firmes. Congresista, usted ha pasado por agua tibia o le ha parecido normal la presencia de un militar llamado Amilcar Gómez Amasifuén, conocido como Chicho, de Tarapoto, de San Martín, que estuvo en Locumba como presidente, y que fue sindicado en el caso Madre Mía como comprador de testigos. ¿Por qué a usted le parece normal, normal nomás, que esta persona trabaje en Palacio de Gobierno? Me parece risible. ¿Por qué, pues? A ver, en el caso de Locumba, lo de Locumba fue una gesta heroica, de recuperación de la democracia, de enfrentarse a Fujimori y Montesinos... Ese no es el cuestionamiento, el cuestionamiento es Madre Mía. Vamos a llegar a eso. De enfrentarse a Fujimori y Montesinos cuando desaparecían personas, cuando habían pisoteado la democracia. Y por eso Chicho merece nuestra felicitación. Y en el caso de Madre Mía, ni él, ni el presidente de la República se fueron a Japón, no se fueron a Francia, enfrentaron ante tribunales que ni siquiera nos eran afines. Se dice mucho que el APRA maneja esos tribunales. Se quedaron en el Perú. Dos veces el expediente llegó al fiscal de la Nación y a la Corte Suprema. Y en la tercera vez se archivó porque se demostró claramente la inocencia de los supuestamente imputados. De acuerdo, pero hubo cambio de testimonio. Finalmente el resultado es el que usted señala. Pero como usted bien sabe, en política no solo hay que ser, sino hay que parecer. No, no, no. Por eso es que a la prensa le ha parecido raro errar esta prensa. Pero la democracia tiene instituciones, la libertad de expresión, el respeto a la presunción de inocencia que solo puede ser enervada con sentencia del Poder Judicial, y son presunciones sin las cuales, sin Ecuador, la democracia existiese. Entonces este señor ha demostrado absoluta inocencia por tribunales que no nos eran afines y no teníamos la fuerza ni la intención de manipularlos. Entonces es inocente para todos. ¿Y qué ha hecho? Ingresar a Palacio. ¿Algún acto de corrupción? ¿Algún lobby? ¿Algo malo? Bueno, él lo negó, ¿no? No tendría por qué haberlo negado tampoco si fuera algo tan transparente. Lo que tiene que aclararse es para qué ingresó a Palacio. ¿Usted lo conoce? De vista. ¿Trabaja a Palacio entonces? No, no sé. En Palacio no lo he visto. ¿Cómo no va a saber? No, honestamente no lo he visto en Palacio. De vista. Pero lo he visto ingresando a Palacio por las tomas que le han hecho. Ok. Pero, ¿de qué se le acusa? No, de nada. Están levantando una cortina de humo donde no la hay. Yo me pregunto qué malo tiene este señor. Yo sí creo que tiene que aclararse para qué ingresó a Palacio. De acuerdo. Como ingresan cientos de personas. Pero, ¿qué acto malo cometió? ¿Qué delito? ¿Ingresó con algún lobby? ¿Con un acto de corrupción? ¿No? Si le ha demostrado ser parte de la gesta de hoy que lo cumba. Y su plena inocencia en el tema de Madre Mía. Entonces, a mí me parece, yo saludo a la libertad de expresión. Yo creo que con todos sus excesos es la única forma de garantizar la absoluta democracia. Pero también creo que el consejo por la prensa por ahí debe jugar un papel un poquito más activo. ¿Qué sugiere? Sugiero, en este caso no, pero sugiero, pues, a ver, cuál es la pepita, como le llaman los periodistas. Esa. Tener una persona que ha estado en un juicio en el que se le implicó nada menos que el presidente de la República como violador de derechos humanos. Pero que se demostró que no era él, que era absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito, que no se le acusan en ningún acto de corrupción. Es un ciudadano que está entrando a Palacio. Quizá la noticia sería, pues, digamos, si alguien vinculado a la masacre de la Cantuta está ingresando a Palacio, ¿no? Un crimen comprobado. ¿Qué está pasando? ¿Para qué fue? Pero un ciudadano que no se corrió, que se enfrentó, que luchó por la democracia en Locumba, y que demostró su inocencia y las calumnias que contra él se tejieron en el caso de Madre Mía, por favor, también respetemos la presunción de inocencia, porque es uno de los pilares del Estado Constitucional de Derecho. Bien, congresista. Muchas gracias.